y se me quedó que bueno estar con todos ustedes un lunes y marrón resaca post electoral en la república dominicana amplio temas que se han debatido desde las primeras horas de la mañana ayer la Z haciendo historia como siempre pionera en transmisiones ayer el país pudo disfrutar de una gran cobertura felicidad a todos mis compañeros estuvimos con completamente por separado pero estaba pendiente a todos los trabajos que se hicieron que bueno señores la resaca post electoral deja varias lecturas yo quiero enfocarme en unos aspectos que me parecen dignos de analizar a raíz de este fenómeno electoral que pienso que comenzando felicitando al pueblo dominicano por esa capacidad cívica esa participación como tal independientemente de los resultados si vemos lo que pasó fue un avance significativo en cuanto a los niveles de abstención ciertamente había una incertidumbre grande cuando usted la mide con lo que pasó en el dos mil veinte y con lo que pasó en la en el nivel municipal pienso que hubo un gran entusiasmo en la república dominicana y ese proceso cívico pienso también que el país pasó las pruebas con notas sobresalientes y enviamos un mensaje al mundo en américa latina hoy somos referente y la junta central electoral también hizo un trabajo muy interesante cumpliendo con todo el cronograma de trabajo me quiero detener y analizar el tema del distrito nacional ampliamente debatido en varios aspectos y quiero decir lo siguiente cuando hace aproximadamente un año se sopesó el tema de guillermo moreno y la posibilidad recuerdo que en esa ocasión iluminada me presentó y dijo el hombre primicia tenía la primicia que iba a ser guillermo moreno en esa ocasión yo decía si el prm estaba en la mayor disposición de picharla suavecita así chatica como de como se dice en huevita y sobol tomarale porque en ese momento no se vio guillermo moreno como tal que pudiese conectar con sectores jóvenes mujer y demás y un partido débil como lo era como lo es el partido de guillermo moreno que de hecho no se vio el el 1% que proyectaba ese partido alianza país no salió a relucir en la misma proyección que hizo el prm para tomar la decisión pero eso es eso es historia patria yo lo que pienso es que lo que pasó en el distrito nacional más que felicitar la valentía lo bien que cayó y como lo hizo omar fernández como como candidato en la senadoría del distrito nacional que fue un fenómeno interesante es desde que salió su candidatura logró conectar con todos los sectores del distrito nacional joven talentoso muy capacitado la tasa de rechazo de omar muy bajita en ese momento pienso que ahora queda bien fortalecido no se puede ser mezquino y reconocer el paso de joven talentoso valiente para enfrentar una estructura que ese momento se veía que el mundo se le iba a venir encima pero más que eso quiero hacer una una reflexión profunda porque en matemática los números no mienten yo pienso que se ha hablado bastante de lo que ha sido el tema del liderazgo local yo tengo una campaña que ustedes saben desde el principio del proceso municipal que decía que en el nivel municipal y ahora también el liderazgo local iba a pesar mucho y de hecho pesó y pasó las expectativas cuando yo decía de Lenín en San Juan de la Maguana en la municipal recuerden hablar del liderazgo local de Lenín de la Rosa que fue un alcalde que salió en la alianza y siempre decía la posibilidad de la alianza en San Juan lo mismo con la senadoría de Félix Bautista le hablaba del tema de la romana porque el liderazgo local pesa mucho y en el distrito nacional donde me quiero enfocar quiero decir que no fue el presidente Luis Abinader que perdió la senadoría del distrito la senadoría del distrito la perdió el liderazgo local del PRM en el distrito nacional por la lucha interna y hoy a lo que le voy a decir atención por tal el PRM acaba de barrer unas elecciones fruto de esa fortaleza y de la obra de gobierno del presidente Luis Abinader eso no es un tema de discusión al día de hoy en la sociedad dominicana tampoco era un tema de discusión del porcentaje de que Abinader iba a ganar las elecciones y que el tema de la segunda vuelta era más que uno dice a pensarlo también lo debatimos y le di mis argumentos y hoy tengo para decirle que el PRM pierde la senadoría del distrito nacional por la lucha interna que ya salió a relucir en el PRM y el grupismo el presidente Luis Abinader no era candidato a senador del distrito nacional había unas estructuras que el PRM como tal que cuando se hizo la división y se pensó en las tres circuncriciones solamente Alfredo Pacheco puede demostrar hoy liderazgo en el distrito nacional con los resultados que tuvo en la circuncrición dos que aportó el veinticuatro punto sacó un veinticuatro por ciento Alfredo Pacheco veinticuatro coma treinta y cinco Alfredo Pacheco y se tiró a Guillermo Moreno y siempre la circuncrición dos Alfredo Pacheco se la jugó por su partido esa es la realidad los demás Manuel Núñez sacó once coma ocho coma ocho treinta y tres Maribel Almanza mil seiscientos veintitrés y nuestro compañero Aníbal Díaz con un trabajo ardo también que hay que reconocer el trabajo de Aníbal que sacó diez mil seiscientos quince votos en la circuncrición número dos pero como el liderazgo local pesa mucho hay que reconocer que la figura principal de ese proceso en el distrito nacional por ser presidente de la cámara de diputados y lo que representó y representa para el PRM Alfredo Pacheco ahora yo quiero que me digan dónde tuvo el liderazgo y los votos de David Collado dónde están los votos que tenía Wellington Arnault dónde están los votos que tenía Fellito Suburbí y dónde están los votos los votos que tenía Sanlo Batón y dónde están los votos que tenían todo ese liderazgo del PRM que eran los líderes donde se apoyó esa candidatura porque también me voy más lejos señores explíquenme la ecuación entonces setenta mil votos de diferencia con el presidente Abinader pero no por Guillermo Moreno entonces cómo se explica cómo se explica que hay setenta mil votos a favor del presidente Luis Abinader setenta y dos setenta y dos mil votos corrijo y esa misma proporción de votos entonces no aparecen a favor de Guillermo Moreno qué pasó fraccionamiento y por qué fue el fraccionamiento porque no le gustaba Guillermo Moreno no porque se dio la lucha de poder que desde ya se está cocinando en el PRM y oiga lo que le voy a decir en esta mesa se debatió mucho hace y lo hemos analizado que en el PRM había una correlación de fuerza pensando en veintiocho sin veinticuatro y esa ecuación se adelantó y se demostró ahora en este proceso electoral y si los PRMistas del distrito nacional lo que se consideran líderes con vocación de poder que la tienen pensando en un futuro tienen que enfocarse ahora en ayudar al presidente Luis Abinader a gobernar porque se montaron temprano en la ola pensando en el veintiocho sin el veinticuatro y acaban de perder una plaza importante como lo es el distrito nacional ahora si ustedes me preguntan en esa compensación esa correlación de fuerza es Omar Fernández un obstáculo para Luis Abinader en la presidencia de la república claro que no Omar Fernández es senador del distrito nacional y va a jugar un papel importante en ese contrapeso que se necesita en el congreso nacional pensar en aventurarnos desde ahora en el futuro que si Omar va contra David que si va contra Carolina o que si va contra que si yo quien ese muy prematuro eso es cuento de camino porque en política dos y dos no son cuatro son las circunstancias hay que esperar señores en política usted se acuerda de una forma y se levanta de otra porque los procesos no son estáticos en política las cosas cambian y por consiguiente el papel fundamental ahora mismo de los perremeístas no es en el veintiocho y ayudar al presidente Luis Abinader a gobernar y hacerlo bien a terminar ese ciclo político que inició el presidente Abinader y me voy más lejos ustedes saben por qué yo siento que el presidente Luis Abinader dijo desde anoche que no voy más y no voy a aspirar más porque hay mucha gente en todos los proyectos presidenciales en todos los gobiernos desde Balaguer que quieren el continuismo el continuismo y el presidente Abinader con eso tira la alfombra desde ya y le dice no más por si aparece un creativo para armar un proyecto de relación indefinida como ha demostrado el presidente Abinader contundencia y coherencia política con su accionar y cuando vemos los datos con resultado yo me atrevo a decir que hoy al presidente Abinader le convino que Omar Fernández ganara la senadoría del distrito nacional independientemente de la derrota que sufrió el liderazgo del PRM en la capital y ustedes me dirían por qué le conviene si porque leonel Fernández y la fuerza del pueblo que hay que reconocer que leonel Fernández resurgió como el ave fénix de la nada con un partido de cero hacer una opción de poder como lo fue sin la posibilidad de que se veía a nivel de las encuestas pero este nivel de polarización como tal que se inició temprano entre el Luis Abinader PRM y la fuerza del pueblo los resultados están ahí el presidente necesita ese contrapeso político para llegar a un entendimiento que le permita lograr las reformas estructurales que necesita el país con quien el absolutismo es imposible en política y tenerlo todo también hace mucho daño por eso ese nivel de concertación de participación hoy de gobernabilidad oigan la palabra gobernabilidad se la garantiza al PRM a Luis Abinader Omar Fernández desde el congreso de la república cuando leonel fernández y el PLD se lo llevaron todo en las elecciones del dos mil dieciséis creo que fue dieciséis se llevaron todo sabe lo que hizo leonel fernández le dio amable arista y castro del partido reformista la liga municipal dominicana buscando que gobernabilidad porque los presidentes los presidentes tienen que manejarse con gobernabilidad y la gobernanza te la del equilibrio y ese equilibrio del sistema democrático sirve de contrapeso el congreso nacional francis absolute aslo i amentos no 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 no